le hemos llamado el último lince porque en algunas de nuestras herranías el último lince vive ahora mismo ha perdido ya todo contacto con el resto de los miembros de su especie y no tendría nada de particular que de seguir así las cosas dentro de no muchos años el último lince de España pudiera vivir tan bien como nuestro protagonista su jornada de caza queremos llamar la atención amigos de la fauna ibérica hacia la insólita belleza del lince hacia su escasez hacia los peligros que han hecho que el más bello de nuestros animales en menos de un siglo haya pasado de ser abundante a encontrarse en trance de extinción en el siglo 19 hay citas de linces en galicia en asturias en las provincias vascongadas vivía también en león en cuenca en muchos lugares donde ahora no aparece hace poco más de 50 años el naturalista cabrera decía que siendo abundante en la mitad sur de la península ibérica en el norte el lince prácticamente había desaparecido hoy las últimas poblaciones del lince estables se encuentran en el coto de Doñana y en los montes de Toledo quizá entre la provincia de Cáceres y Salamanca algunos en la Sierra Morena también en la Sierra de Segura y Alcaraz existe hoy el lince en los Pirineos no lo sabemos con certeza llegado al territorio de caza el gran gato tratará pese a todo de detectar la presencia de un congénere para ello olfatea los matorrales y mueve el rabo que es el semáforo que le sirve para comunicarse con sus congéneres pero el lince no solamente es un cazador es también una presunta presa por eso es animal extraordinariamente cauteloso la vieja jabalina en la defensa de sus vermejos podría ponerle en un aprieto con la casa del leyes con los pirineos la protección al de la piedra la protección a las piedras con two Also a estas piedras sonidos que